Con una representación numerosa de estudiantes mexicanos en sus aulas, la Universidad de Salamanca, considerada la más longeva de todas las universidades españolas, se acerca a cumplir 800 años de historia ininterrumpida creando, promocionando y divulgando el conocimiento. La Universidad de Salamanca se creó efectivamente en 1218 por el rey Alfonso Número de León. Es la universidad más longeva de todas las universidades españolas. El rector de la Universidad de Salamanca destacó la vinculación de esta casa de estudios con América Latina y especialmente con México. Durante el siglo XV, XVI, XVII, en esa época tiene una gran proyección hacia América Latina y de hecho la Universidad de Salamanca es la que lleva al nuevo mundo la idea propia de universidad, notablemente en México, donde da los estatutos a la primera Universidad de México, la que luego se transforma después de la independencia en la UNAM. Hernández Ruy Pérez se refirió a lo que definió como el gran proyecto estratégico del español, el CIELE, que es la certificación del español online, y en el que participan la UNAM, la Universidad de Buenos Aires, la USAL y el Instituto Cervantes. Es un certificado que nace con vocación panhispánica, de manera que recoge todas las variantes del español. La Universidad de Salamanca participará como invitada de honor en la primera Feria Internacional del Libro Universitario, organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México, y una de las más importantes citas del libro académico en castellano, en la que se espera la participación de 80.000 personas. Con información e imágenes de Adela Maxuini González, corresponsal en España, Notimex.